Ida, la llave del progreso. Desde horas de la tarde se han registrado lluvias importantes en el Pacífico Sur y el Pacífico Central, concentrándose las precipitaciones más importantes en el Cantón de Quepos. La Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con los comités municipales de emergencia, han atendido alrededor de 63 eventos por inundación, de los cuales 45 se han registrado o concentrado en el Cantón de Quepos. El Comité Municipal de Emergencias se mantiene activado y las instituciones de primera respuesta atendiendo las incidencias en el territorio. Se reporta el hospital de Quepos con inundación en la parte posterior, producto del desbordamiento de una quebrada, pero no se ha requerido la movilización de pacientes del hospital. Se está valorando la posibilidad de habilitar algún alojamiento temporal para la movilización de población de zonas de riesgo. Es importante mencionar que la Comisión de Emergencias mantiene dos albergues abiertos con 43 personas, uno en Acerrí y el otro en Alajuela. La Comisión de Emergencias recuerda el estado de alerta amarilla que rige para el litoral pacífico y la zona central de nuestro país, así como para la zona norte y el Caribe. De acuerdo a la información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias podrían extenderse durante la noche y horas de la madrugada hacia sectores del Pacífico Central y el Pacífico Norte de nuestro país. Los comités municipales de emergencias se mantienen activos para dar seguimiento a los eventos que puedan presentarse en el transcurso de la noche.